Sabías que a veces yo Si tus ojos no me voy a brillar Busco una cerveza y me lo recuerdo Donde alguna vez tú y yo Pasamos algún tiempo juntos Ya sabré que te decir Sin ti nada tiene sentido Solo yo estoy Si tú no es verdad Eres mi única necesidad Todo el tiempo eres especial Yo un tonto y nada más Capaz solo de sonreír Si tú no es risa loco Como en soltar Tú y yo Con la cerveza y el tiempo pasar Lo siento Quizás no debí decirlo Nunca sabré En qué decir Sin ti nada tiene sentido Solo yo estoy Si tú no estás Eres mi única necesidad ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? Soy un cascuita, soy un cascuita, soy un cascuita Nunca sabré, nunca sabré, nunca sabré, ni qué decir Sin ti nada tiene sentido Solo yo estoy si tú no estás No lo notaste